Música Hermanos y hermanas Paz y bien con ustedes Fray José María Guerrero En este subprograma La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida El canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la afiliación divina Hoy lunes Hermanos y hermanas Tenemos nuestra media hora santa Saben ustedes que es lo mejor De nuestro programa La razón Jesús está en su hogar Hermano, hermana Aprovecha esta presencia de Jesús Él es el mismo Ayer, hoy y siempre El mismo Jesús Que visitaba a sus hermanos Hermanas, amigos y amigas Que visitó la casa De su apóstol Pedro Y curó a su suegra Y podemos decir Que visitó la casa La familia de cada apóstol Claro que sí, por supuesto Que visitó Con frecuencia La casa de sus Tres grandes amigos Lázaro Y sus dos hermanas Marta y María Este mismo Jesús Está en tu casa Hoy hermano Sustancialmente Es el mismo Está en tu casa En la hostia consagrada Su cuerpo A través de este instrumento De la tecnología De la ciencia La televisión Está presente Jesús Se aprovecha Aprovecha Su presencia Pídele Adórale Da gracias A Jesús Bendícelo Siempre decimos Y ahora nos repetimos A los pies de Jesús Como María Magdalena A los pies del Maestro Para llenarnos De su vida De su ser De su existencia De su doctrina Para transformarnos En Él Y decir Con Pablo No vivo yo Es Cristo Quien vive en mí Y transformados En Jesús Podamos transformar La familia Transformar el ambiente La sociedad Y provocar El gran salto Cualitativo Que queremos dar Hermanos Hermanas En este siglo XXI En la historia De la República Dominicana Comencemos Comencemos Hermanos Hermanas Ya A poner la base De este gran salto Cualitativo Con la adoración Perpetua El deseo 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 Incluido En la oración Perpetua Todos los sábados Hermanos Párocos Hermanos Párocos vamos a trabajar con la oración perpetua en cada diócesis seis de la mañana wow hermanos y hermanas esta sinergia ustedes se imaginan en todas las parroquias todos los parrocos cada sábado a las seis de la mañana rezando el santo cenáculo santísimo expuesto y terminar con la santa misa bendito sea Dios bendito sea Dios y luego hermanos y hermanas realmente esto es una grandeza pero hay otra grandeza aún mayor que la grandeza de la oración perpetua en la arquidiócesis de santo domingo en la arquidiócesis de santiago de los caballeros en la diócesis de mao monte cristo en la diócesis de san juan de la maguana en la diócesis de barahona en la diócesis de baní en la diócesis de la vega en la diócesis de puerto plata en la diócesis de san francisco de macorís en la diócesis de la alta gracia la base sólida inconmovible invencible para catapultarnos y dar el gran salto cualitativo en este siglo XXI santidad canónica en la iglesia dominicana la iglesia profética una iglesia misionera la iglesia con abundantes vocaciones la vida sacerdotal vida religiosa vida matrimonial un clero santo bien instruido en la sana doctrina con una sólida formación intelectual académica y todo esto va a incidir en la política va a incidir en la economía va a incidir en la educación va a incidir en la salud va a incidir en la relación con la madre tierra entonces la iglesia católica dominicana tiene la gran responsabilidad histórica de poner esta base para el gran salto cualitativo que es una base espiritual la oración la adoración perpetua démonos prisa hermanos y hermanas y aceleremos la historia hoy lunes tenemos este hermoso texto del salmo 44 12 salmo 44 12 dice nos entregas como ovejas de matadero nos desperdigas en medio de los pueblos el pueblo continúa esta oración o el salmista delante de Yahvé Dios y llama la atención hermanos y hermanas porque el pueblo se queja y Dios es el responsable de esto lo que pasa que en la visión teológica de Israel como Dios es el causante de todo es la causa primera en todo no toma en cuenta la la responsabilidad humana como Dios es la causa de todo entonces hermanos y hermanas nuevamente insistimos hermanos y hermanas que todo esto sucede por la responsabilidad humana por una decisión de la libertad histórica del pueblo que se ha apartado de Dios se ha apartado de Dios hermanos y hermanas nos entregas como ovejas de matadero el exilio la humillación nuestros enemigos nos desperdigas en medio de los pueblos nos envía a otros pueblos pero sabemos hermanos y hermanas que que detrás de todo esto detrás de todo esto hay un abandono de Dios que es hermanos y hermanas lo que está sucediendo una humanidad que abandona a Dios una humanidad que quiere destegar a Dios de su cotidianidad y cuando Dios no está se introduce el que no debe estar y sin embargo está el diablo el diablo como alguien me comentaba por ejemplo en España una sociedad una sociedad una nación que se va apartando de Dios anticlerical anticlerical y como están brotando estos programas en la televisión de adivinos adivinas leyendo la taza la baraja y la gente busca eso superstición superstición creyendo ahora en lo sobrenatural pero lo sobrenatural perverso ya nos apartamos de lo sobrenatural bueno justo verdadero misericordioso compasivo que es Dios y nos acercamos a lo sobrenatural perverso el diablo adivinación magia horóspoco una humanidad sin Dios se autodestruye a sí misma el pecado se empodera Sodoma Gomorra y es aquí la consecuencia lo que le pasó a Israel se alejó de Dios se apartó de Dios quiso construir una historia al margen de Dios y el salmista ahora nos entregas como ovejas de matadero nos desperdigas en medio de los pueblos y nosotros hermanos hermanas los católicos el pueblo de Dios verdadero que esto sea una lección para nosotros y que jamás se nos ocurra apartarnos del Señor y dador de vida del Espíritu Santo que jamás se nos ocurra apartarnos de nuestro Padre Dios y jamás se nos ocurra apartarnos de nuestro Redentor Jesús sigamos construyendo la historia hermanos hermanas démonos démonos prisa pongamos una base sólida para este salto cualitativo que queremos dar en el siglo XXI la adoración perpetua la santidad la conciencia de lo que somos hijos e hijas del Padre que se cumpla en nosotros esa frase hermosa de Santa Catalina de Siena si somos lo que debemos ser prenderemos fuego al mundo entero adoremos a aquel que nos enseñó y ganó para nosotros lo que somos Jesús aquel que nos hace hijos de Dios Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro y te adoro hoy lunes hermanos 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 hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida dirigida al Padre eterno fuente de toda luz de toda paz de todo amor Padre de nuestro Señor Jesucristo el hermano Antonio hace su letanía de nuestra constelación de amor dirigida al Padre respondemos danos danos una experiencia mística de tu paternidad divina eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima madre de tu hijo y madre nuestra danos una experiencia mística de tu paternidad divina eterno y adorado Padre por la intercesión de San José y mi ángel custodio danos una experiencia mística de tu paternidad divina eterno y adorado Padre por la intercesión de San Miguel San Gabriel y San Rafael Arcángeles danos una experiencia mística de tu paternidad divina eterno y adorado Padre por la intercesión de San Francisco de Asís San Francisco de Sales y San Paco de Barilón danos una experiencia mística de tu paternidad divina eterno y adorado Padre por la intercesión de San Joaquín Santa Ana San Agustín y Santa Mónica danos una experiencia mística de tu paternidad divina eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa Joana de Chantal Santa Santa Cádiz y Santa María Goretti danos una experiencia mística de tu paternidad divina eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa Margarita María del Acoque Santa Cecilia y San Juan de la Cruz danos una experiencia mística de tu paternidad divina eterno y adorado Padre por la intercesión de San Mateo San Marcos San Lucas y San Juan evangelistas danos una experiencia mística de tu paternidad divina eterno y adorado Padre por la intercesión de San Antonio de San Antonio María Claré y San Antonio de Padua danos una experiencia mística de tu paternidad divina amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo tu hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado danos una experiencia mística de tu paternidad divina que todo el universo converja para que así sea amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo tu hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado danos una experiencia mística de tu paternidad divina que todo el universo converja para que así sea amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones Padre y adorado Padre que todo el universo converja para que así sea Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores dejarme el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Jesús en ti confío 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 en ti confío en ti confío Amén. 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 Amén.